Siguen en las negociaciones el Ayuntamiento de La Paz y algunos dirigentes de cámaras empresariales ante la solicitud para disminuir el costo de horas extras en centros nocturnos y bares de la ciudad. El director de comercio en el Ayuntamiento de La Paz, Homero Montaño Angulo, explicó que hay varias propuestas que se están analizando, ya que la ley establece que el costo por hora extra es de 12 unidades de medida y actualización, que equivalen a 86.88 pesos y para centros nocturnos, 6 humas. En ese sentido, dijo que continúan con las negociaciones. La ley te faculta de que sea el centro nocturno de 12 humas y restaurante para 6 humas. Había un convenio que tenían las cámaras antes, Canacope principalmente, en el cual era un costo de 50 pesos por hora extra y entonces nosotros estamos en desacuerdo de que se haga ese costo. Nosotros estamos solicitando que mínimo sea del 50% de como está en la ley, centro nocturno 6 humas y restaurante bar que sean de 3 humas por hora extra. Creemos que es lo conveniente, que sería porque es un costo apropiado por el horario extraordinario que el que lo quiera usar y que no se extienda el horario hasta las 5 de la mañana, que siga manteniendo hasta las 4, que es una indicación que tenemos de nuestro presidente municipal. El funcionario municipal llamó a los empresarios a respetar la ley, con lo que evitarán multas y la molestia de los ciudadanos. Con imágenes de Ivette Pérez para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.